Robert Ríos, el exdirector de Planificación y Gestión del Consejo Provincial de Chimborazo. Existe un pendiente como es el tema de límites. ¿En qué situación en este momento se encuentra Chimborazo respecto a Huangras, Jubal y Cetelec? Bueno, buenos días con toda la ciudadanía. Prácticamente la Comisión de Límites Provincial se ha conformado. Están participando los GATS parroquiales, los municipios de Alausí, de Chunchi, de Payatanga y de Cumanda, más el gobierno provincial de Chimborazo. Y lo que se ha definido es una agenda precisamente de actualización en algunos casos de documentación que se requieren en estos procesos y en otras también una estrategia ya de penetración en territorio con servicios y proyectos que brindamos a todo nivel de gobierno. Lo que se ha hecho, por ejemplo, es priorizar en el territorio de Alausí, en donde son más de 60 mil hectáreas que están en conflicto, una estrategia para trabajar en Huangras y tener prácticamente la oportunidad de que los compañeros hermanos chimboracenses puedan tener también los servicios y las facilidades que se han venido desarrollando como política pública, tanto a nivel de parroquia, cantón y provincia. Bajo ese escenario, el señor presidente de la comisión, el señor alcalde de Alausí, nos ha dispuesto también que vayamos integrando comisiones. Está una comisión de fomento productivo, donde está nuestra dirección también participando, con la finalidad de identificar cuáles son los requerimientos para mejorar la productividad en el ámbito de riego, fomento productivo. Esto envías también el acceso prácticamente a la comunidad de Huangras, porque se requieren también los permisos ambientales. Y en el tema social también, a partir de las propuestas con los patronatos, generar una asistencia social y unos servicios de medicina preventiva que se puedan llegar a estas comunidades. Robert, ¿esto quiere decir que el decreto con el que se retiraba prácticamente estos territorios de chimborazo quedó insubsistente? ¿Por eso están comenzando de cero? Claro, prácticamente al emitirse esta resolución por el Tribunal Contencioso Administrativo, lo que se tiene es un inicio en foja cero. ¿Qué quiere decir esto? Nada de lo actuado o lo resuelto que realmente no era favorable para chimborazo está vigente. Empezamos nuevamente el proceso, como digo, desde cero y esto nos da una oportunidad para que todos los actores estemos vinculados. Hay que señalar también que los señores asambleístas, en un gesto de también despego de todo lo que es bandera política, han decidido trabajar con la provincia, están apoyándonos en otra línea estratégica desde la ciudad de Quito también y lo que queremos es que la provincia vea que es prácticamente un espacio en el que estamos unidos todas las instituciones, tanto públicas y del organismo desconcentrado del Estado para poder prácticamente sostener esta propuesta y darle viabilidad, que es lo que necesitamos.